¿Por qué no te gusta el coco? Cuando estabas, cuando estabas Alguien antes no lo sentía el coco Pero gotas Está rico Está bueno Mi guay, potete Mi guay, potete Hay gente de la piel espesa Mañana se va espesa ¿Qué haces? Quiero comer eso Tú has llegado a conocer a Dalio, ¿verdad? A Dalio, sí Ya eres, ven 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 ¿Vas a comer más amor? Sí, quiero que si quieres que esforza el que coma más No Ya estoy después de comer más Quizás no hay, pues hija Está cerrado todas las establecimientos A partir de las 8 o 9 ya está cerrado ya Dijo, 3 o 4 años cuando esté como antes ¿Más? ¿Dómino o no? ¿Dómino? Todo está cerrado, hija ¿Dómino? Todo está cerrado, mi amor, todo Dampidona que trabaja a las 12 horas está cerrado el Dampidona ¿Para las 8 o tal? ¿Más? ¿Y más? No ¿No te vas a comer mucho, gato? Que mamá me diga Sí, ¿para qué dices que va a comer? Voy a comer toda también ¿Para qué dices que va a comer, va a comer toda también?